Hola gente de bien, ¿bieron o no? Mucho gusto, mi nombre es Trepo El día de hoy les traigo Among Us Esta es mi versión, jugué con unos amigos Espero lo disfruten mucho Así como yo lo disfruté, y vamos Bueno, ya saben Chito pues, chito pues Bueno, parce, ahora si Vamos Vamos a ver que Que hostia será esto Vamos a ver que carajo Vamos a hacer por aquí Eh, que tareitas, os tengo miedo Marica Esta gente está muy sospechosa No veo las tareas Ok Dice inspeccionar Creo que lo de la tarjeta Está por acá Uy Deathboy reported Parce Marica Si aquí ya podemos hablar Marica, acabo de llegar a la oficina Como gerencial Y ya Juan han muerto No sé, no tengo pruebas Solamente estoy reportando el cuerpo No sé si alguien Puedo haber visto algo Alguien que haya entrado una alcantarilla No sé Yo no vi nada Yo estaba siguiendo a Sancocho Pero es muy sospechoso usted Que lo denuncie Sabiendo si usted venía por abajo Y se puso a ver esa vuestota Pues tan marica Estoy viendo la La tarea que era Que está ahí en la oficina Que es coger la tarjeta Pues yo solo alcancé a ver a Sancocho Y ya Pero pues venía como de abajo Solamente reporté el cuerpo Yo voy a saltar la votación No me das buena espina Pero por favor Palo, callado, callado Bueno, nadie se Salió Ok Bueno No pasó nada Bueno, voy a volver otra vez A lo que estaba intentando hacer Por poquito Y me sacan Desgraciado brocho Para mí ¿Qué va a hacer este man? Oh por Dios ¿Cómo así? Vamos, vamos No, es malo que se dañe Aparte sí, sí, sí Esas son cosas que hay que hacer Perdimos por Sancocho Ah bueno, Pablo Tiene que hacer Misiones Bueno Bueno, si usted es el impostor Puede matar la gente De eso se trata Bueno, Chito, pues Vamos a ver ¿Qué pasó? Ay, juepucha Esta gente si no coopera Vamos a amarrar las luces Uy, esta gente le rinde Parse Qué gente tan Qué gente tan áspera Uy, parse Marica no Si va a ser brocho Marica porque yo estaba Haciendo la tarea De las luces ¿Usted qué es huevo Un brocho? Yo iba con Juanan Ahí mismo vi que Ahí vi que Sancocho Estaba muerto No Eso es usted brocho No Denunciado Es el marica Amenazado Amenazado por convivencia Marica es brocho ¿Cómo se les ocurre? Ese piro en trepo Esta gente Si, definitivamente No, este brocho No sabe decir mentiras Bueno Los que nos movemos Vamos a ver Que taritas hay Uy, este man Está re Este man Todos son sospechosos Todos para mi En este momento Son re sospechosos Y más Si me la querían Tirar Muchos desgraciados Eh, ave maría No, no Que falta de respeto Bueno Vamos a arlar aquí ¿Si pudimos? Ah, ya, ya, ya Todo bien Sigamos haciendo tareitas Tu, 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 tu Tu, 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 tu Ay, hombre Ay, bueno Que más les puedo contar Eh, uy no Como les decía Bastante cansado Nacio muy bueno Bastante Pero uy no Súper agotador Creo que de eso se trata en los gimnasios, marica Pero Uy, no, todo por salud Esta cuarentena De verdad que Que nos deja Supremamente Sumergidos en la monotonía Y no aguanta Bueno, no está pasando nada por aquí No hay ninguna agonía Oh, por Dios Me da miedo Este hermano acercándose ¿Qué está pasando aquí? Este hermano está viendo Oh, Dios ¿Qué es esto? Esto es el oxígeno Vamos a matar ahorita el oxígeno Creo que uno está por aquí Si no estoy mal Sí, señor No, este no va a ser Bueno, ya me puse a hacer esto Pero si ya Ah, no, Brocho hizo este Yo es que sospechando de Brocho Y creo que Brocho hizo la tarea del oxígeno Pero bueno Esto está como muy sospechoso Todo muy calladito Eh Ay, hombre Vamos a dar sospecho de todos Ahí, Brocho A Juanan Falta Pup A ese sí no lo he visto ¿Será que lo mataron? Sí, señor Mataron a Sancocho Sí, güeputa de Trepo Está muy sospechoso, parci ¿De qué? ¿Dónde estaba? Si yo lo vi a usted Yo a usted lo vi mirando las cámaras No Antes yo más fácil Yo sospecho de usted Yo más fácil sospecho de usted Yo sé que me encontré el cadáver Y que usted también puede reportar Yo ya tengo que ir a la sala en la próxima Sí, normal Yo venía de abajo donde yo encontré el cadáver Fue se con orrea Marica Yo vi Vea, yo vi A Brocho y a Juanan A Brocho lo vi arreglando el oxígeno A Juanan también lo había haciendo tareas Más fácil es usted Yo estaba ahí, yo estaba ahí también No, porque usted sí no estaba haciendo tareas Usted sí se estaba haciendo el huevón Papi, yo estaba en el CO2, mijo ¿Por qué me confundí y no sabía dónde era el del oxígeno? No, pues sí Yo estaba en el CO2 Pues a con orrea de Trepo Pido, porque Trepo yo no vi No, yo Trepo lo vi en el gas a la copuna Sí Yo vi a Trepo Después ven el de abajo No, yo estaba retranqueta Yo creo que más fácil es usted No, yo no me contoco No, la chimba Ah, sus hijueputas Ah Eh, huepucha Ay Ay, marica Bueno Venga, fantasmas Hagan también las pinches misiones Perros Venga No, no puedo hacer eso No, y ahora ¿De quién sospecho? ¿Qué estás haciendo para poder ganar? Ahí sí no sé Ahí sí no sé quién es Nice Noto la más mínima idea Yo no sé El que haya sido ya ganó Señor Bueno, definitivamente Este fue o es mi hermano ¿Por qué no puede ser usted? Porque ya acabo de terminar ya todas mis piscinas Yo arreglé la luz Yo estaba arreglando la luz Yo estaba arreglando la luz Sí, porque ha sido mi hermano ¿Por qué reportó? Porque tocarga sacar a alguien Porque No, eso es brocho Eso es brocho No sé Digamos que le voy a dar el voto de confianza Por lo que estaba diciendo José No, entonces se va a hacer brocho Brocho, se vas a hacer tú Y si no, pues ya ganó Juanan Te voy a hablar mierda Ganaste Juanan Para usted mal parido Ganaste Juanan, perro No, no, no titiri titi 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 vamos a ver, hagamos tareitas sacemos todo esto por aquí saquemos, saquese de aquí oh por dios por dios me ha matado palomo desgraciados pero bueno, los muertos no hablan así que me voy a callar a ver, demos vuelticas e identifiquemos a ese desgraciado vamos a llenar todo esto listo, llenamos la gasolina no, pues están huevones, que vamos a descubrir quién es si me mató palom hace mucho huevón ¿dónde fue? ¿dónde fue? bueno, en la cafetería yo estaba haciendo una transmisión de los cables completando la task y vi a trepo muerto en la cafetería pero no vi a nadie más ¿quién es que es Sancocho? vamos a ver, vamos a ver qué sucede Cristian, todas las cámaras yo no conozco a Cristian bueno, no sé, yo no vi nada yo tampoco, yo estaba en el cuarto eléctrico y avance para hacer la misión que marco ahí vamos a ver a quién sacan vamos a ver a quién sacan Fernández de este domura a mi se me hace que sancocho porque yo lo vi que pasó del largo de la misión que había que hacer no, no se me gustan no, esto está en cámaras mamá, se saltaron todos no, no voten por qué eso es palomito la madre ay, Parce ¿qué volverás a cargar? jajajajajaja vающia piro ayy parcs uiando que justa al lado such chito muerto no hable jajajaja hagamos tareas Soy el propio Gasparin. Vamos a ver si hagamos tareitas como para qué. Para pasarla bien. Para pasar esta amargura de morir. Que como me van a matar. Fue una matada limpia. No, no fue. Lo bueno es que no fue como por votación. Porque eso sí es una verga. Los odio. Aquí va este maldito asesino. Vamos a ver. Sigámosle la pista. Sigámosle la pista a esta gente. Ay, hombre. Bueno. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ya saben compañeros. No olviden compartir el enlace. Suscríbanse. Pasen a sus compañeros. A sus parceros. A sus familiares amigos. presentations. A los varios. A sus cargos. En el video. A sus cargos. ¿Qué? A sus cargos. A sus cargos. A sus cargos. A sus cargos. Si se apende a sus cargas. como nos va en esta partida a menos de que no se va a hacer otra vez palomita definitivamente un tipo tan bizcoo si ven porque yo no juego casi con mouse y teclado severo y scornetto pero bueno creo creo que lo logramos y lo logramos efectivamente que parte de la misión cita no me acordaba de esa misión no me acuerdo que alguna vez que me había tocado sea la primera vez vamos a ver vamos a ver que no tengo miedo de sancocho vamos a ver eléctrica ya pongamos esto y esto es de oxígeno vamos a arreglar el oxígeno el oxígeno desde que nos muramos joder no yo no lo puedo creer bueno hagamos tareas nada que hacer parce que gente tan aleta gente tan sádica bueno yo he completado dos tareas no salve de morir bueno no he completado la del oxígeno pero si hice parte de la de la del oxígeno y la de los escudos yo estaba en el puente de mando y no no encontré nada es el que queda bajito yo estaba en cámaras y no vi nada yo estaba en electricidad y Mike tampoco uy porque se fue yo estaba con trepo de hecho cuando lo vi muertico que fecao no así sino matarme yo estaba con trepo y lo vio muertico quien reportó quien reportó quien reportó ay yo reporté pero misiones cortas tarde tres no se lo mató caos no puedes quipear no hay ninguno oh oh we're dead we're very dead a esta gente cita no espera bueno sigamos haciendo misioncitas en modo gasparin eh yo no lo puedo creer estos personajes si definitivamente oye nadie sospecha de este aparato que lo peor lo peor es que nadie sospecha de el donde la unidad es Remarica no se toge oh god llora a la rescatación oh god oh my god vamos a ver que lo sucedia lo sucedia que sucedia que sucedia el cuarto eléctrico. Yo estaba en la cafetería intentando arreglar cables, and then dead. Yo iba por la mitad del mapa para llegar a... Me esquipiaron. Ah, no, yo iba para el cuarto eléctrico desde la mitad del mapa y yo no vi nada. Vamos a ver qué pasó, vamos a ver. Pablo está como sospechoso. Vamos a ver qué sucedió. I don't know, pero yo si he completado, estaré. Y me siento orgulloso porque esta es la primera vez que lo hago. Bueno, bueno. Vamos a ver qué. Otra sancocho. Ay, lo sacaron, ¿será? Poco, poco. Gracias. Bien hecho. ¿Por qué salió Juana? Cinco mientras esperamos a Juana, sí, sí, sí. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Bueno, ya sabe. Chito, pues. Eh, pero ni un asesino, pues, ni una vez. Yo no me puedo creer. El palomo que está como todo expresivo, ahora me van a matar. ¿Cómo es donde agonías? Eh, ave maría. Vamos a ver, miremos por las camaritas. Tap, 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 tap. Viene Puc. Eh... Viene Palomito. No, no es nadie. Otra vez, el sabotaje del oxígeno. Joder. Ayuda. Tenemos que llegar al oxígeno. Bueno, ya sé cuál es una de las tareas. ¿Dónde está el oxígeno? Ah, ya aquí está. Seis, nueve, uno, treinta y siete. Listo. Listo el oxígeno. Oh, por dios, no Puc, no me mates. Ah, sí va a ser. Eh... Too fast. Too slow. Oh dios. Por dios. Se va a hacer brochos y otra vez me mira y se devuelve. De pronto lo denuncio. Que está realmente sospechoso. O sea, es realmente, realmente sospechoso. No veo nada. Por dios. Ya las arreglan. Bien. Ah, verdad. Fuel Engines. Así que, vamos a hacer esto. Vamos a... A llenar esta vuelta. Bueno, ya había uno entre las sombras, pero al parecer... Estaba bien. Low Power Engine. Eh... No. Eh... Anda, anda, anda. Eso es. Qué carajo será. Palo morriéndose. Es todo sospechoso. Todo. Ok. Con sabotaje. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué es esto? No me gusta para nada este sabotaje. Ok. Listo. Ya arreglamos esto. Vamos a ver... Uy, eso sí está complicado. No había nadie más por ahí cerca. I am the... No puede hablar. No sé. Lo encontró. ¿Cuál fue la última misión que usted hizo, José? Estaba yendo para... el corso de las comunicaciones. Estaba averiada. Pasé por la cafetería y después cuando encontré cadáver. Podemos ligeramente sospechar de Sancocho ya que no tiene nada a su favor. No tiene nada que decir. Me parece bien. Debozarme. Digo que estrepo. Pues va, eso... O sea, Sancocho se votó por él mismo. No, yo no lo puedo creer. No, yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. No me serví en tu. No. Ay, se la trepo. Sí. ¿Qué otro? Ok. Bueno. Bueno, Chito pues, Chito pues. Chito pues, yo no reas. Padre, esos hamsters son demasiado tiernos. Me da miedo este man. Bueno, yo me puedo escanear. Así que todo bien. No sé. A ver. Fixed wiring. Submit. Ah, bueno. Sí, me tengo que ir a... Al escaneo. Entonces vamos a hacer el scan. Sí, use. Characurse. Listo. Ya logramos esta tarea. Characurse. Trazar la ruta. ¿Esto qué es? ¿Qué? Ah, pasta. Y por poquito y lo denuncio. Quedé como que... ¿What? No había entendido bien. Me da miedo. Ajá. Bueno. Eso era ir al reactor. Bueno, comence el traigo. Iba a decir que Paloma me estaba persiguiendo con ganas de matarme, pero ya lo descarto de entrada. ¿Por qué lo descarto? Porque estaba en... Acá en la sala de reuniones, el cadáver. Y Paloma estaba... Estaba persiguiendo hasta arriba, hasta el reactor. Yo ya iba para el reactor también. No sé. Yo no tengo ninguna evidencia. Yo no vi nada cuando se murió Mr. Cero. Pero solamente podemos denunciar a su Abunson. Solamente podemos denunciar a su Abunson porque sí. No, 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 no. No, no. La verdad yo tampoco vi nada. Yo estoy arriba. No, no. Yo voy a darle saltar votación. Yo no sé ustedes, pero yo voy a darle saltar. Yo también. No tengo ni idea. No soy muerto. Oh, esta gente tan políticamente correcta. Bueno, esperemos. Vamos y esperemos a que no nos muramos. A ver, ¿dónde está el detrás de la ruta? Me ha dado miedo. Ay, si va a ser su Abunson, parcial. ¿Será? No, no. Casi. Qué susto. ¿Dónde está el detrás de la ruta? ¿Cuál es? Ah, sí, detrás de la ruta. Listo. Ahora, vamos a arreglar el oxígeno. Oxígeno, que me muero. Oxígeno, que me muero. 0, 85, 82. ¿Será que van a matar? ¿Quién llegó ahí? ¿Algún desgraciado o no? Por primera vez... Ay, pero si va a ser su Abunson. ¿Su Abunson? No, su Abunson no es. Ok, bueno, vamos para el reactor. Alguien está por ahí. Y ya descarté a Palomo. Acabo de subir a la parte de arriba. Y Sancocho salió corriendo de donde mató Palomo. ¡Otra vez Sancocho! ¡Ay! ¿Qué estás diciendo la misión de al lado? ¡Boda! ¿Por qué saliste corriendo de la habitación? Eso siempre dice usted cuando en verdad es el asesino. Bueno, se queda callado y después lo piensa. ¿Votamos por la coca? Pues ñau. Pues ñau. Yo digo que te lo doy. Estoy corriendo del lugar donde está muerto Palomito. Vamos a ver si fue esa naranja. ¡Eh, Ave María! ¡Eh, Ave María! ¡Eh, Ave María! ¡Ay! ¡Chito, chito, chito, chito! ¡Chito, voy a morrer! ¡Chito, chito! ¡Ay, parci! ¡Uy, qué pari tan grande, marica! Vamos a ver con qué nos salen estas agonías. Ah, bueno. Misioncita del escáner. ¡Usate! ¡Scáner, úsate! ¡Sancocho! Vamos a ver con la misión del reactor. Oye, y si me dejas entrar... Gracias. Con quien estoy con Sancocho. ¿No? Este Sancocho es lo más hábito que hay en este mundo. Ah, bueno. Ya, ya, ya. Mete ya al laboratorio. Greenhouse. O sea, que me toca ir hacia arriba. Ahora, como es brocho, me va a denunciar. Como es de agonía. Me va a decir... Ese se ha venido todo sospechosito detrás mío. Bueno, vamos a hacerle... Ay, toca arreglar las luces. No es que queda esa mondá. Ya, ya, ya. Menos mal es cerquita. Ahora me encuentro aquí un asesino. Joder. Bueno, no. Al parecer no. Epa. Ya arreglamos las luces. Reactor... Reactor medbay. Entonces... Ay, gonorrea. Suéltelo. Pero qué... ¿Qué pasó, brocho? Lo que estaba... Es que Feles me estaba persiguiendo muy sospechosamente para matarme. ¿Qué? Feles, desde arriba, desde los jardines, hasta acabo apartado. Hasta la sala de reuniones. Bueno, acuérdense que Feles no tiene... No está en este momento en Discord. Así que les toca sospechar. Les toca escribirle. Eh... No me... No, no dejan. No me constaría porque yo no lo vi, pero... No, a mí no me constará. Yo me voy a saltar la votación. Yo no sé. Pero ya voté por él, que hue puta. Muchas ratas. Aluye. No, no, no. Pero no pasa nada, no pasa nada porque... Todo se esquipió. Porque... No... Qué chavo. Ay, parche. Bueno, sigamos haciendo misióncitas... Con el Sudobudo. Sudobudo. Ay, vamos a ver... Ay... ¿Pero sabés que confío en mis compañeros? Voy a confiar en mis compañeros. Ellos son los mejores. No nos van a dejar morir. Yo no creo que es que sean tan pendejos. Pues yo no creo. Hasta... Hace 30 segundos no creo. Ya me da miedo. Oiga, esta gente tan pendeja no sabe ni para dónde van. 9, 8. ¿Será mis tercero? Yo creo que va a ser mis tercero. Yo creo que va a ser mis tercero. Algo me dice. Algo me dice. Está muy sospechoso. Uy, ese Vélez estaba en una esquinita. Como metiéndose como con ganas a la ventilación. No sé. Vea, no. Yo el que sí sospecho es de mis terceros. Porque ese marica sí se me vino detrás mío. Voy a hablar mierda. Se vino detrás mío. Todo sospechoso. Todo con cara a Swampunson. A la cafetería de completar la última. Con cara a Swampunson. Con cara a Swampunson. Con cara a Swampunson. Y fuera de eso. Cuando estábamos donde el oxígeno. Se demoró sospechosamente mucho para arreglarlo. Marica. Porque yo llegué y lo arreglé. Entonces se hizo el loco. Yo estaba yendo al reactor para una misión. Y me encontré con Vélez encima de una de las ventilaciones. Y donde se puede meter el bichito. La chinda. Está y se vio que se devaló. No me convence. Si no salió la anterior salió a esta. Pero acá mataron a Palomito. Quien encontró a Palomito no encontró a Palomito. No encontró a Palomito. Ahí lo encontró. No se venía. ¿Qué va a pasar de él? Uy, parce. Jajajaja. Muchas ratas. Eee, loco. Eso es mi tercero, parce. Va a la madre. Eso va a ser ese huevón. tan sospechoso como si se tiene huevo son funcionales porque no yo me hubiera matado vengo para aquí y el código es 5681 vamos la última tarea poder 58 666 se puede comunicación hoy más y ya casi ya casi ya casi lo logramos ya casi hacemos la última tarea que creo que es por aquí no que al lado de esta gente me da miedo me van a matar ayuda estos manes me dan miedo esto si este es el reactor este es uno y otro reactor a otra cosa no aquí se apaga no donde es donde está la otra vuelta si no sé dónde está apestando esto está por aquí ya me lo marcaron para hacer la tarea será que lo logramos no es esa risa esa risa es muy sospechosa la risa son funciones muy sospechosa y por el otro es que yo estaba viendo los sensores de movimiento y los únicos que se pudieron encontrar pero pero y su anfonso son funciones para mí que decir son funciones porque yo estaba reclamando el con tres sí –no jajaja este noimen mis contactos ya vamos este tieneis Steve yo también estaba mirando el miro son pesos jajaja jajajajajaja jajajajajajajajaja ayjajajaja chito chito Europa X o ahora dos impostores parece dos jodidos impostores a ver en la oficina la verdad no me acuerdo este mapa sancocho maldita sea carajo bueno seguiré en mi forma gasparín ah esto no para bailar es un sabotaje ah claro las luces esto es gasolina la verdad no sé dónde es esto qué es alinear el telescopio y donde lo vieron me encontré a mi tercero en las rejillas de la electricidad y por la orillita iba caminando el rojo no es porque vele en la pasada lo hallamos pero me encontré a mi tercero muerto en las rejas de electricidad hay parte y estaba por ahí vele no sé es gracioso yo estaba por las partes vitales pues donde uno mira donde está todo el mundo vivo y pues no estaba nadie cerca ay hombre vamos a ver qué vamos a ver quién quién va a resultar pero no sé yo lo vi cerca del que estaba el muerto ¡Ey, muero! ¡Qué piro! ¡Qué piro! ¡Ja, ja, ja! Eh, yo sí me imaginaba que era su anfunson. ¡Bala madre! Eh, pero no me ha tocado ni un impostor. Eh. No lo puedo creer. Juguemos, juguemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Juguemos. 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 No se ve nadie por aquí. ¿Será? ¿Sospechamos de Mr. Cero? ¿Será Mr. Cero? ¿Será Mr. Cero? ¿Será Mr. Cero? ¿No será Mr. Cero? ¿No será Mr. Cero? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No va a hacer ninguno de ellos. ¿Qué es esto? Ninguno confió. ¿Qué es esto? no voy a ir nos dañaron las luces vamos a ir por las luces y tal por las luces a bueno menos mal es cerquita ahora no estuvo maluco ya llegó mauro digamos que mauro dentro de las cosas estaba hablando un brocho qué es esto definitivamente son muchos minijuegos pero muy entretenidos son super hiper mega sencillos pero parcial muy ojo por dios yo solamente puedo decir que vi el cadáver de de utrick no más mis tercero venía detrás de mí pero no pero por dónde pillaron el cadáver porque es que eso es también importante dónde es esta mierda yo no me acuerdo o sea parte es arriba si es arribita diagonal y va detrás bueno mis tercero iba detrás laboratorio laboratorio no no pues la verdad yo no vi a nadie entonces voy a esquipiar yo voy a esquipiarse yo solamente estoy denunciando el que murió pero yo creo que ese mesero pues él se me vino muy sospechosamente detrás mío pero pues lo voy a dar el beneficio de la duda lo voy a dar el beneficio de la duda lo voy a dar el beneficio de la duda pero callados ¿Verdiste? ¿Qué? ¿La transporte se va a ser? ¿Verdiste? ¿Verdiste? ¿Qué? ¿La transporte se va a ser? ¿La transporte se va a ser? ¿Pero no? Llegamos en un momento de concentración profunda. Me da miedo Arevalín, me da miedo Arevalín, ¿será que me va a matar Arevalín? Arevalín, ¿me vas a matar? Yo no creo pues, ¿me vas a matar Arevalín? No, Arevalín está haciendo tareas. Hueso quiere hacerme saber. No, 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 no. Oiga, ¿dónde está ese planeta? Arevalín, ¿me vas a matar? No me vas a matar. Ya sé que no es Arevalín. O eso parece. Parece que no es. Uy, por aquí paseó alguien al lado mío. Parece que ese es mi tercero, si es muy gracioso. Yo lo vi matarlo. Yo vi que lo mató. Lo mató en mi carácter. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta! ¡Ay! ¡Acete el marica! ¡Acete el marica! Vea Mauro, yo iba con Arevalín. Vea. Yo iba con Arevalín a toda hora. Yo iba a arreglar la energía, ¿cierto? Entonces Arevalín y yo íbamos desde hace rato, ¿cierto? Y llegó Miss Tercero y lo mató. Eso es así de sencillo. La armiata que usted fue el que lo mató frente a mis ojos, parce. Ahora en este momento ya estoy dudando si voté por mí mismo, pero yo sé que fue Arevalín. ¡Ja, ja, ja! ¿Ves que Arevalín Miss Tercero? ¡Joder, Mauricio! ¡Perdí! ¡Pauro puto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No reas. No puedo creerlo, hermano, que no me hayan... ¿Qué es esto? Listo. Dan... Hubo uno que no... Que no hizo la misión de la llave. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parce, vea. Eso es tan sencillo como lo siguiente. Todos hicimos la misión del ascensor en la puerta de la entrada. Ides menos Juanca. Y después, vi a Juanca caminar justo después de que yo haber visto el cadáver. Ah, miente. Brocho. Brocho. Tienes... Tienes mi voto negativo. Y sumado a eso, yo acabo de hacer la prueba de subir la temperatura en la lava. Entonces, no creo que nos hayamos cruzado en ningún momento. Yo iba detrás tuyo. Ay. Si no es Juanca a mí, lo tomo a trepo por negro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Funciona, funciona. Voy a hacer tareas, piro vos. Ay, amigo. ¡Mierda! Se lo ganó. Sí, tengo que sorprender. No. No, no, no. No, no. No. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Llegare por aquí. Alguien me paso por el lado. Y tengo bastante miedo. Ah no ya. Sancocho Arebalin. Eh. Vamos a ver. ¿Quién me encuentro por aquí? Oh ya. Eh. mataron a Samael bueno Sancocho, danos lo tuyo parce pues yo no vi quién fue eso no apareció ahí nada más apareció ahí nada más pues yo a Juan Fonsol lo voy a caminar raro por la parte de afuera desde arriba no si yo iba a arreglar la electricidad pero yo debería estar arreglando la electricidad por eso yo doy fe de que Sancocho no es porque se arregló electricidad si yo sé que Arevalín tampoco es porque yo también estuve ahí cuando se arregló la energía Arevalín y Sancocho yo vi cuando llegamos y todo bien yo no sé a mi su anfonsol se me yo voy a votar por lo que están callao su anfonsol está como muy sospechoso yo voy a votar por lo que están callao padre que man no dice nada y ese de lo que quito es el de lo que quito es en el OE en el plan está hablando callao, callao también o callao Parse, se me hizo muy sospechoso, pero Swampunson, si no estoy mal, se metió por un hueco, porque él estaba por ahí cerca, y de un momento a otro se desapareció. Escuchenme, 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 el trepo está mintiendo, y si está mintiendo es porque algo esconde ya, y otra cosa que mi tercero estaba parado como una verga y no hacía misión ni nada, entonces si no hacía misión puede ser impotor, y el trepo está mintiendo, entonces se la dejó ahí, si yo salgo muchachos, párenle bolas. Yo voy a botar el trepo porque el trepo está diciendo embuste para mí. Ah, leo a lo que pasó. Le botó el server. Ey, ey, yo no soy. Porrefe. Que cagada, Parse. Eso fue trepo, la chimba. Eso fue trepo, va a estar pegadito a él. Va a estar pegadito a mí las guas, porque me va a matar esta gonorrea. Estas gonorreas como se vienen detrás mío. Ay, me van a matar. Estas porquerías es que detrás mío, ¿ah? A ver, Ned Bay, allá. Es para acá. Eso va a ser Utrick. Eh, va a la madre. Eso va a ser esta porquería de Utrick. ¿Cómo se va a arpichar así? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es Utrick. Me mató trepo frente a mis ojos. ¿Qué? Eso fue Sancocho. La chimba. Eso fue Sancocho. ¿Qué es Utrick? Parse, me mató trepo frente a mis ojos. No, ¿por qué ellos estaban tanto en pista? Se fue Utrick. Ay, no. Ay, par... Marica, yo estaba pasando por ahí. Ay, marica, qué risa. Luis, me escucho el huevo. Lo mató en toda la cara. Mira, no lo vi. Es que se llevaban como cuatro metros de distancia. Parse, es que eso fue muy gracioso, porque pues a mí me venían persiguiendo. Bueno. Yo soy de Butifarra. De Butifarra. Bueno. Bueno, vamos a ver. Qué monda sale. Dónde sale. Ya había una tarita aquí, pero entonces esto quiere arreglar las luces. Esto es así. Listo. Vamos a arreglar las lucecitas. Yo sé que ellos ya llegan, pero toca llegar y arreglar. Allá. Listo. Ya se arreglaron las lucecitas. Ahora es Sancocho. No tampoco es Sancocho. Pues hasta ahora creo que no es Sancocho, pero pues un montón de porquerías. Me matan. Ay, no. Tengo miedo. Me encerraron. Mister Cero. ¿Serás vos, Mister Cero? ¿Serás vos? ¿Serás vos? ¿Qué pasó? Es una rica de Sancocho que nos persiguiendo mucho. Se asustó. Es un perro. Oh, yo vi eso. Es general, padre, padre. Es yo el, que son así. No hay nadie muerto. ¿A quién vamos a echar? Ay, par. Vamos a hacer una manzanilla. Pero, par. Si tienes miedo, comprese un perro. Pero si va a ser esta agonía de Sancocho ¿Por qué no me da esta tarea? ¿Por qué no me deja hacer eso? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? ¡Ah! Hace el oxígeno ¡Ah! ¡Ale obvio! Parece que Arevaline es severo cuchillero, lo mató y se abrió a correr ¿Qué hay? Yo creo que fue usted, parce No ¡Parte! ¡Eso fue el último que se llegó ahí! ¡Parte! Eso sí es mucho cuchillero ¡Eso fue Arevalo! ¡Eso es el propio sicario! ¡Eso fue el último que se llegó ahí! 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 ¡Parte! 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 ¡Máteme! ¡Si me va a matar, ¡Máteme! Ya, hicimos entonces la misma misión Ok Hay uno detrás mío Va a ser mi tercero Va a ser Sancocho Ayuda ¿Por qué me encierran? Voy a hacer esta porquería Sancocho En armas Épica, Trader Ford Los escudos No, está, está Falta uno No se van juntos Alguno murió Eh, ¿quién habrá sido? ¿En dónde estarán? Estos desgraciados A ver, a ver, yo tengo una misión aquí Es vaciar esto Ay, qué brocho maldito Te odio Bueno, debería ser pareditas Este no es el de los escudos Oiga, le rinde, marica Ya ni sé ni cuántos sabemos vivos Pero muy bueno Aquí murió mi mascotica Quedó solita Encuéntrame, encuéntrame Señores, para mí que es Juan Fonson Porque yo creo que él salió Voy a votar por mi tercero Porque él empezó a hablar Confundí porque era Sancocho Que yo supuestamente he visto salir de la alcantarilla No, yo había estudiante ¿Entonces? No tengo ningún sospecho sobre el tiempo Definitivamente No salió nadie No salió nadie Todos saltaron Ay, hombre Para tener que hacer el cubito Oiga, este juego le saca De cierta manera Lo peor de uno Como el enredo Y eso es que a mí no me ha tocado hoy Me ha tocado hoy el El impostor Será que me va a ir blanqueado Yo no lo puedo creer Eso es donde vendrá Estadística random Será Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, qué bucada A ver No, ya ganó Ya ganó Ya ganó Brocho Aquí va Ya te moriste Ay, le alcanzó a reportar Vamos a ver Quisiera de Valencia reporta a Brocho ¿Será? ¿Lo convence? No, Miguel Chup Puedo estar a poner muy duro a ustedes dos Ay, qué rico A mí que es chupelo Porque yo Usted Yo estoy detrás de Río Eso sí no lo va a llegar Pero En ningún momento yo venía de ese lado Pero yo sí vi a usted Y a Mr. En dirección contraria De ese lado Sí vi a Arevalín Subiendo por la cafetería Sí, nos encontramos ahí Yo luego vi a Arevalín Y yo lo estaba siguiendo Porque creo que él es el asesino Porque él le ha puesto ahorita Por todas cuestiones Parse, yo no sé Ay, parse Va a ganar por 8, marica Qué arrepentido Lo voy a creer Lo voy a creer, Juanca Ay, marica Es mucho ¿Van a Arevalín? Ay, parse No le da esa pinta de guerrillero, me... Parse El propio guerrillo Tema Ay, hombre Ay, parque, que reza Bueno, aquí se alcanzará la energía Es que la energía es el oxígeno Communications Descargar la información Eso creo que está para acá Paso Buttrick Pero No me suena No me suena para nada Sospechoso Pero puede ser Uno en este juego Definitivamente uno no No va a ser Samael No me mató A menos de que esté en el delay El tiempo de muerte Vamos a ver si hay alguien más por acá No Ay, si va a ser este man de ¿Será? ¿O qué será? ¿Qué será? No, para mí ¿Qué va a ser? Amigos Vi a Arevalim muerto Y al último que vi con vida Muy cerca fue a Samael Ustedes verán Pues yo no dudaría Porque son los que mataban Los primeros minutos Y ahorita Y ahorita Yo iba por ahí cerca Con él Y yo no sé qué pasó Y él hizo un movimiento Como para devolverse Para matarme Pero como Yo al otro Y yo para adelante Yo no hice nada Yo a las penas Soy muy duerme Con esta maricada No me convence lo que dice El viejo Kevin Swamponson No sé Porque yo estaba con Sancocho Yo estaba con Sancocho Así que todo bien Sí, pero Sancocho No está en el viaje El que está en el viaje Es Samael Sí, por eso Sí, está con Sancocho Bueno, pero así es la vida No No, así es la vida Así es la vida Sí, después de una partida Perfecta Ay, hombre Ay, hermano Qué risa Ah, por fin Oye, por fin Tómalo tuyo Epa Vamos a ver Nuestra capacidad de enredo Vamos a ver Hagámonos el huevón De que tenemos Una misióncita por aquí Pim, pim, pim Necesitamos el marica Pip, 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 pip Pip, 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 pipooo Pip, 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 pipaz, palcxalk儿 Ay, Parsi, qué risa. Ay, hermano. No puedo sabotear nada por acá. Satsugai, Satsugai, Seou. No hay nadie por aquí, nadie por aquí. Parsi, esta gente que se hizo. Estoy que los mato a todos. Ay, marica, se una rey idiota. ¡Marica! Pero ese man, ¿qué? En las cámaras, pero no tengo nada más. Parsi, no, yo no vi nada, marica. Yo le voy a dar el skip. Yo solo sé que estuve con Chupel y con Rattip y no pasó nada. Sigo vivo. Ay, Parsi. Bueno, vamos a seguir disimulando un poquito. Ay, me alegro. Ay, me alegro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!